¿Alguna vez te has preguntado qué sucederá cuando la tecnología supera a la humanidad? Esta pregunta se encuentra en el corazón de un fascinante concepto conocido como la singularidad tecnológica. Imagina un futuro donde el crecimiento tecnológico se desborda en un reino que es incontrolable e irreversible, con consecuencias imprevisibles para nuestra civilización. Esto no es una esquina de una novela de ciencia ficción, sino una serie de hipótesis, considerada por algunas de las mentes más grandes de nuestro tiempo. Según el modelo de explosión de inteligencia de I.J. Goode, se pinta un escenario donde un agente inteligente actualizable entra en un ciclo de automejora. Cada nueva generación, más inteligente que la última, aparece a un ritmo cada vez más rápido. Esto resulta en una explosión de inteligencia, culminando en una superinteligencia que supera con creces todo el intelecto humano, un concepto tan profundo. Fue acunado por primera vez por una mente brillante, John von Neumann. Únete a nosotros mientras nos adentramos en esta intrigante hipótesis y exploramos sus implicaciones para el futuro de la humanidad. John von Neumann, un matemático hungaro estadounidense del siglo Xenis, fue el primero en introducir la idea de una singularidad tecnológica. Esta mente brillante observó la rápida aceleración del progreso tecnológico y su impacto transformador en la forma de vida humana. Previo un punto de intensa concentración en nuestra historia, una singularidad más a la de la cual nuestra comprensión actual de los asuntos humanos ya no sería aplicable. En su visión, el crecimiento exponencial de la tecnología alcanzaría un ritmo tan rápido, tan abrumador, que alteraría fundamentalmente el tejido de la existencia humana. Como un agujero negro en el cosmos, esta singularidad atraería todo hacia su horizonte de eventos, remodelando la realidad de formas que apenas podemos comprender. La idea revolucionaria de von Neumann no se limitó a su tiempo. Su perspectiva resonó a través de las décadas, resonando con los pensadores quejarían eco y expandirían su teoría. Este concepto provocador de pensamiento fue luego repetido por otros autores y más popularizado por Vernor Winge. Vernor Winge, un visionario, popularizó el término singularidad en el contexto tecnológico. Escritor de ciencia ficción y profesor retirado de matemáticas, Winge introdujo un concepto radical en 1983. Propuso que habría una transición tecnológica y social significativa, similar al espacio-tiempo anudado en el centro de un agujero negro, una vez que los humanos crearan inteligencias superiores a las suyas. Esta inteligencia, argumento, sería tan superior al intelecto humano que alteraría fundamentalmente la vida tal como la conocemos. Winge exploró aún más esta idea en su ensayo de 1993 titulado, La próxima singularidad tecnológica. En él proyectó un futuro donde el surgimiento de una nueva superinteligencia señalaría el fin de la era humana. Esta superinteligencia, teorizo, no sólo superaría el intelecto humano, sino que también sería capaz de automejorarse, avanzando a un ritmo más a la de la comprensión humana. La visión de Winge no era distópica, ni necesariamente utópica. Simplemente era una proyección del camino que estábamos recorriendo, asumiendo que continuamos empujando los límites de la inteligencia artificial, su línea de tiempo. Declaro que se sorprendería si la singularidad ocurriera antes de 2005 o después de 2030. Prediciones de Winge fueron audaces, pero no fue el único en prever tal futuro. El concepto de la singularidad y sus posibles implicaciones continúan siendo un tema de discusión candente. Gracias en gran parte a los cimientos establecidos por Wernor Winge. Ray Kurzweil, un futurista, levo el concepto de singularidad un paso más ala. En su libro de 2005, La singularidad está cerca, predijo audazmente que la singularidad, este punto de crecimiento tecnológico incontrolable e irreversible, ocurriría para el año 2045. Kurzweil pintó una imagen de un futuro donde la superinteligencia, una inteligencia que supera con creces toda la inteligencia humana, no solo existirá sino que tendrá la capacidad de automejorarse. Imagino esta superinteligencia tan poderosa que avanzaría tecnológicamente a un ritmo que está más a la de nuestra comprensión actual. La esencia del argumento de Kurzweil radica en su creencia en un crecimiento exponencial de la tecnología. Según él, el avance tecnológico no es solo una progresión lineal sino exponencial. Esto significa que la tasa de cambio no es constante, sino que está acelerándose constantemente. En este futuro, no se trata solo de que las máquinas sean más inteligentes o rápidas. Se trata de una explosión de inteligencia que creara un efecto de desbordamiento de ciclos de automejora. Cada nueva generación de esta superinteligencia aparecerá más rápidamente que la última, creando una explosión de inteligencia que está poderosamente más a la de nuestro entendimiento actual. Ya sea que estemos avanzando hacia la singularidad o no, una cosa es cierta, el futuro de la tecnología y la civilización humana es un fascinante misterio que espera ser desvelado. Este es un reportaje creado por la inteligencia artificial y cuidadosamente analizado por nuestro productor Alberto Araujo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.